En cuanto a las cuarentenas, esto va ligado a la distribución de la variante y los riesgos asociados. Tenemos ahora mismo tres variantes que aparentemente son de mayor riesgo, todavía para algunas de ellas hay dudas en algunos aspectos, pero tenemos tres variantes que son de mayor riesgo, una de las cuales ya circula ampliamente por España. La variante B.1.1.7, la británica, que es la que acabamos de comentar. Una variante que ya circula ampliamente por España, obviamente pretender que poner cuarentenas a personas que pueden o no venir con la misma variante tiene mucho menos sentido. Sin embargo, de la variante sudafricana y de la variante brasileña tenemos un número muy, muy pequeño de casos detectados en nuestro país que han sido en general importados. Tenemos, si no me equivoco, son tres de la variante, dos variantes brasileñas, uno de la P.1, que es la fundamental, y dos de otra variante similar. Y tenemos siete casos notificados hasta la fecha de la variante sudafricana. Al menos dos de ellos tenemos seguridad de que son casos importados en viajeros que han venido y que no han generado aparentemente transmisión a su alrededor. Luego tenemos un pequeño agrupamiento con los otros cinco casos, con lo cual tiene sentido controlar la entrada de las variantes sudafricana y brasileña. Ahora mismo tiene muy poco sentido el controlar la entrada de la variante británica.